Calor, 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 que me devore completita Aquí de mi gatito la pierde, tú sabes que me gusta lo malo Mi cuerpo extraña ser, pico y manos, tocándome y llevándome al espacio Si tú estás en serio, hazme pasar, vengo al rato Trépame, bésame, ¿cómo lo hacen los cacos? Cuando me prendo no sé cómo me apago Quiero sentir tu cuerpo por todos los lados siendo Hace cuánto tú no me visitas, que yo no veo tu carita Me dio con llamarte ahorita, porque esta nena necesita Calor, 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 dentro de mi cuerpo Calor, 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 que me devore completita Quiero ver, a mí siempre estás, me dejo querer, en la infinidad Me haces sentir mujer, no lo puedo negar Me he visto con tu piel, me gusta y quiero más Hace cuánto tú no me visitas, que yo no veo tu carita Me dio con llamarte ahorita, porque esta nena necesita Calor, 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 dentro de mi cuerpo Calor, 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 que me devore completita Cam C C